La presencia virtual del humorista argentino Kino, mediante un video, se inauguró la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, un evento que reúne a más de 80 expositores, 200 escritores y artistas invitados nacionales e internacionales, además de realizar la entrega del Premio Literario Aura. Kino, creador de Mafalda, se hizo presente a través de un video e inauguró la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y su imagen fue proyectada en el Teatro Macedonio Alcalá. Cuando viene alguien y en la Feria del Libro se pone delante mío, viene con el Libro así, y no solo chicas, también chicos, y se empiezan a caer las lágrimas y no pueden hablar de la emoción que tienen. Este, y bueno, me conmociona mucho toda esta situación. Aseguró en su video que su ausencia en la Feria no es porque tenga algún problema grave de salud, más bien se debe a una petición de sus médicos ya que tiene que aclimatarse una vez llegando a su destino para poder tomar un avión nuevamente. En la grabación, el humorista señaló que a la gente lo que más le gusta de Mafalda es que dibujó a una familia cuyos integrantes se sientan juntos en la mesa, se comunican antes de dormirse y dijo que había hecho una familia modelo. Eso yo también me doy cuenta que a la gente lo que le gusta de Mafalda es que yo he hecho una familia que la he dibujado comiendo todos juntos en la mesa, que se comunican antes de dormirse, uno se levanta de la cama y va a preguntarle algo a los padres o al revés, he hecho una familia muy comprensible creo como personaje. Esta feria extiende sus actividades hasta el 10 de noviembre del 2013 en el marco del Festival Noviembre Oaxaca Cultural. En este encuentro librero habrá mesas literarias para fomentar el hábito por la lectura, conciertos, salas de lectura, presentaciones, entre otras actividades. Guillermo Quijas Corzo López, director de la feria, anunció que en la edición número 33 del encuentro librero más importante de México se buscará establecer fuentes para que el hábito de la lectura se esparza y se arraigue en cada persona. Quijas Corzo habló sobre la entrega del premio de literatura Aura Estrada, cuya convocatoria está dirigida a mujeres mexicanas y estadounidenses menores de 35 años que escriban narrativa en español, que este año alcanza su tercera edición y tiene como misión contribuir a la creación de literatura escrita por mujeres y honrar la memoria de la escritora mexicana Aura Estrada, misma que falleció en el 2007. El premio consistirá en un dote de 10 mil dólares, la publicación de un texto en la revista inglesa Granta y la oportunidad de alojarse durante periodos de hasta por tres meses en cada una de las siguientes residencias para escritores. Ucros en Wyoming, Lady House en Nueva York, Lady House en Nueva York, Santa Magdalena en la Toscana, Italia y Ex Hacienda Guadalupe en Oaxaca, México. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.